Saludos solidarios a las y los trabajadores. Saludos solidarios a las y los trabajadores de abasto bicentenario. El presidente nacional de lucha de la clase trabajadora y el colectivo de trabajadores y trabajadoras 2 de junio le barrió adentro. En vista de la problemática que atraviesa Abasto Bicentenario, es un hecho público y notorio la detención de la expresidenta de la red de Abasto Bicentenario. Ante ese escenario, nosotros queremos dejar reiterado nuestro planteamiento ya hecho en muchas oportunidades, donde se denunció la presunción de hechos no acorde a lo establecido desde el punto de vista legal, donde las administraciones que han pasado por abasto diccionario del año 2010 hasta la expresidenta no consideró en ningún momento a la clase orera para la participación en la toma de decisiones. Más allá de aperturar, esa participación lo que hizo fue ser senal e impedir que la clase orera dise allí sus planteamientos para cómo mejorar lo que es en sí la red de abasto bicentenario. Bajo este escenario, nosotros, la clase orera que elabora en abasto bicentenario tiene una serie de planteamientos para que no se siga incurriendo en lo que hasta ahora ha incurrido abasto bicentenario. Vemos que cada día se aglomeran más gente en nuestras tiendas y la respuesta no es la más efectiva que abasto bicentenario está dando. Se han hecho sugerencias y lamentablemente no han sido tomadas. Entonces, en vista de evitar que esto siga generando comentarios adversos a lo que es el proceso de cambio y a nuestra empresa red de abasto bicentenario que nació con una misión muy importante que es abastecer, no solamente de mercancía no regulada, sino lo que es más importante, los productos de secta básica, lo que el pueblo más consume, lo que es más demandado. Y hoy vemos con mucha tristeza que en nuestro abasto no están expendiendo o no se está vendiendo o no se le está haciendo llegar al pueblo lo que es secta básica, llámese arroz, pasta, harina, entre otros. Evidentemente, que para preservar nuestra red de abasto bicentenario y evitar que se sigan cometiendo males como lo que ya es un hecho público notorio, nosotros presentamos una serie de propuestas para que se haga efectivo allí la participación de las y los trabajadores en un nuevo modelo de gestión que implique no solamente a nuestra clase obrera, también a las comunidades organizadas y aquellas personas que el gobierno estime conveniente o el Ministerio de Alimentación estime conveniente, colocar allí en la administración de estos abastos. Como otro planteamiento que nosotros tenemos para coadyuvar en el esclarecimiento de lo que ya es un hecho público notorio, consideramos que deben aperturarse los libros contables desde la gestión del año 2010 hasta la fecha. Eso es un pedido a gritos de lo que es la clase obrera, hecho en varias oportunidades, como ya lo dijimos, y lamentablemente no nos han escuchado. También consideramos que deben establecerse convenios directos con los productores, de manera que evitemos los intermediarios que hacen que nuestros productos sean vendidos a un costo más elevado. Con estos convenios que nosotros establezcamos con los productores, bien sea de agropecuario, polsino, caprino, ovino, estaríamos haciéndole llegar a nuestro pueblo que va a comprar a nuestras tiendas a diario los productos con mayor calidad y a más bajo costo. Otro planteamiento que es sumamente importante es la recuperación de toda la infraestructura de nuestros abastos y grandes abastos. Lamentablemente, en este momento, padecemos de infraestructuras que no son actas para que allí se atienda a nuestro pueblo, ni mucho menos los trabajadores y trabajadoras labores en condiciones que son dignas para precisamente prestarle un buen servicio. Tenemos dañado lo que es el sistema de redes fríos, solamente hay como dos tiendas de las 43 tiendas que no están funcionando. Solamente dos tiendas funcionan y el 41 no funciona. Adicionalmente, las herramientas de trabajo están en un estado deplorable también. Se le han hecho sugerencias a las extintas o las antiguas administraciones y se han hecho los sordos ante estos planteamientos. Lo que respecta a la venta de secta básica, nosotros consideramos que debe establecerse un sistema de bodegas populares donde se le haga llegar a nuestro pueblo la mercancía de manera directa y así estaríamos evitando esas grandes conglomeraciones que se hacen en nuestras tiendas y evitando en gran medida lo que es el mal llamado bachaqueo, la compra de productos de secta básica y revendidos en muchísimos casos hasta con un 2.000, 3.000 por ciento por personas inescrupulosas que hacen esto para beneficiarse, hacer de eso un negocio. También queremos o solicitamos que nuestra empresa Red Abasto Bicentenario debe cumplirle en su totalidad con lo que son beneficios socioeconómicos. Entre ellos podemos mencionar la dotación de uniformes que no se hace desde hace tres años, tres años en mora con la dotación de uniformes y botas de seguridad. Adicionalmente, la empresa ha incumplido con el depósito del fideicomiso en los días que establece, en los enlazos que establece la ley orgánica del trabajo. Han hecho esto algo perenne en depositar el dicho fideicomiso en algunos casos con más de un mes de retraso y eso ocasiona un daño al patrimonio de las y los trabajadores sin que se tome corrección en esto y que los responsables se hagan cargo de pagar los intereses que esto ha generado. Es triste ver como a un compañero o compañera que se le haya pasado un kilo de jabón, medio kilo de azúcar en alguna compra lo denuncian ante el 6PC y luego es presentado en los tribunales porque no hacemos esto con estas personas que incumplen reiteradamente con las y los trabajadores. Se debe tomar también correctivo en materia de seguridad y salud laboral. Garantizar las condiciones óptimas, ya lo dijimos, en los distintos centros de trabajo es preocupante observar cómo las y los cajeros laboran en condiciones no aptas, sin sillas, con las correadas transportadoras en mal estado, sin aire acondicionado, sin agua potable. se nos han enfermado muchas trabajadoras de los abastos y grandes abastos los cuales o las cuales se ven la necesidad de recurrir a familiares para que le lleven agua mineral, para que les lleven agua para bajar los sanitarios. no es comprensible, no podemos aceptar que haya una trabajadora en el área de caja que labore hasta cuatro horas sentada allí y cuando vaya a los sanitarios no puede hacer sus necesidades fisiológicas. Es lamentable, se nos han enfermado muchas trabajadoras por esto y adicionalmente tenemos un grupo de trabajadores, aproximadamente 500 trabajadores que tienen enfermedad ocupacional y la empresa hasta ahora no le ha dado respuesta a este grupo de trabajadores hay trabajadoras y trabajadoras que están certificados por el INSACEL y a ellos no se les ha hecho ni el reconocimiento respectivo ni el pago de su indemnización. Es lamentable. La empresa está incumpliendo desde el año desde los meses de octubre, noviembre y diciembre con las distintas cajas de ahorro. No le está dando la cotización de las y los trabajadores a los consejos de administración de esta caja de ahorro. Podemos mencionar la deuda que tienen acá desde los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2015 con la caja de ahorro de los trabajadores de Abasto, Vicente de Airo, región capital, la cual asciende hasta un monto de 11 millones de bolívares más lo que va a generar el mes de enero del año 2016. Si este dinero es aportado por las y los trabajadores, ¿por qué la empresa debe retenerlo? Muchos trabajadores y trabajadoras enlazan todo este tipo de cosas que están sucediendo a la mala administración, a los hechos de corrección. Entonces, ¿cómo se le puede exigir a los trabajadores que entreguen más de lo que han entregado SICO? Nosotros, desde el sindicato, desde los compañeros y compañeras delegados de previsión del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, avalamos la mística de estos trabajadores y trabajadoras que en condiciones incómodas han prestado un servicio a nuestro pueblo, con dignidad, con gallantía, con valentía. Es momento que el ministro de Alimentación y el camarada Nicolás Maduro tomen consideración esto, la mística de las ilustradores de abasto bicentenario, no han sido o no ha sido quebrantadas por las malas administraciones y por los ataques de la derecha que a diario recibimos allí también, eso hay que decirlo. También queremos dejar claro al nuevo presidente de la red de abasto bicentenario que no se puede imponer a las trabajadoras y trabajadoras todas las decisiones que la red de abasto consideren necesarias. Vemos con preocupación que el presidente no tiene ni una semana y ya se han tomado unas decisiones que lo que están es molestando a las ilustradores más de los que están. Es hora, ojalá que el presidente en próximas reuniones que tengamos con él considere este punto y se llegue a feliz término para el beneplácito de nuestras trabajadoras y trabajadoras. Y no se olvide también que nuestro planteamiento en cuanto a un modelo de gestión con la participación de las ilustradores es algo necesario. No podemos seguir escurriéndole al bulto, no podemos seguir tratando de colocar pañitos fríos de agua tibia, no. El momento histórico lo demanda. Debe haber una nueva forma de dirigir a nuestra empresa y esa es con un nuevo modelo de gestión donde participen las trabajadoras, los trabajadores, las comunidades organizadas y las personas que bien decidan colocar ellos. Adicionalmente, para toda nuestra clase obrera que laboran abastos bicentenarios en conjunto, nuestros sindicatos y todo aquel que quiera adherirse porque estamos cerrados con los compañeros y compañeras delegados de prevención, estableceremos un plan de lucha que conlleve a la materialización de nuestro objetivo que no es otro que ver una empresa al servicio del pueblo tanto el que compra como el pueblo trabajador. Muchas gracias. Gracias.